Deja tu huella dentro y fuera de la pista Ven a motorepuestos Tingo María Y siente la emoción de la Discover 125 ST Discover 125 M Boxer 150 La moto más chamba Pulsar 135 LS Pulsar RS 200 Una máquina sensacional Potencia sin precedentes Spayage da la hora Compra una moto Pulsar NS 150 Pulsar AS 150 O Pulsar AS 200 Y llévate un reloj de swatch original En la motorepuestos Tingo María Avenida Enrique Pimentel 569 Avenida Raimondi 268 En Huanco, Girón, Huayayco 1339